Yo creo que la inflación está bajo control y su ritmo de evolución está en trayectoria francamente descendente. Nosotros vamos a seguir trabajando con instrumentos fiscales y monetarios, como lo hemos hecho hasta ahora, y eso ha dado resultado. Vamos a terminar el año un poco por encima del rango, pero estamos convencidos de que ya cubriendo el año 2012 la inflación va a estar dentro del rango previsto, entre 4 y 6%, con un eje del 5% anual, precisamente con los instrumentos o herramientas que hemos venido utilizando hasta ahora.